Buenas noches bienvenidos a otro episodio del momento en que tu vida cambió la dicha de la vida está en tener algo que hacer algo en que amar y algo que esperar bueno pues hoy le doy la bienvenida a esta invitada especial voy a conversar con una persona que desde sexto grado supo que quería ser periodista es abogada era ancla de noticentro y recientemente se convirtió en madre por primera vez ella es nuestra compañera catilia soto muchas gracias me pararon los pelos cuando dijiste eso de sexto grado porque no pensaba que lo tenías pero si fácil así fue un oral talk en la clase de inglés donde nos decían que queríamos hacer ya que nos inspiramos en que queríamos hacer en nuestro futuro para hacer esa presentación oral y yo estaba reportando un fuego con una cartulina detrás de mí ya sabía que quería ser periodista esa es tu vocación si yo yo creo que comunicar en general era algo que me apasionaba desde pequeña yo era el arroz blanco en la escuela en las competencias de poesía de oratoria los talent shows estaba metida en todo me encantaba ser maestra de ceremonia de todo lo que apareciera así que comunicar en general y en el camino fui realmente tomándole amor al periodismo porque no es lo mismo comunicar sin un propósito en particular que con el propósito mayor de poder ayudar a la gente claro y tenías alguna otra vocación o sea por cómo llegaron de abogada lo de abogada llega cuando empiezo a estudiar comunicaciones en la universidad de puerto rico recinto de río piedras que te hacen tomar un curso de derecho de las comunicaciones del tema de copyright y todo esto y siempre me quedé con la inquietud de que quería estudiar algo más y cuando evalúe entre maestrías y otras opciones pues me dio por estudiar leyes y sin saber uno si le va a gustar del todo o no pero esa clase me había gustado mucho así que de ahí me inspiré y piensas ejercer en algún momento pues yo ejercí por bien poco tiempo como por un año y medio dos años que fue justo antes de ir a nueva york la práctica privada es sumamente competitiva es complicado no el tema de manejar las emociones de los clientes llegué a hacer algunos casos de familia uno se envuelve en esos procesos de pensión de divorcio te así que yo quizás si fuera otro tipo de práctica no más de asesoría en algún momento quizás lo haría pero pues por ahora obviamente todo mi tiempo está en noticentro eres eres del centro de la isla de utuado de la isla de la isla del centro de la isla si yo soy de la isla del centro realmente cuando mira a puerto rico que admiras más de puerto rico los puertorriqueños yo diría que la alegría del puertorriqueño una de las cosas que esos cinco años que estuve en nueva york me hizo realizar era cuánto yo extrañaba el chiste de la persona en la gasolinera el comentario de alguien en el supermercado que lo pasas por alto porque lo ha exportado lo tienes ahí cuando vas allá que todo el mundo está tan enfocado en lo suyo nadie mira para el lado te puedes entrar en una barra y nadie te va a buscar conversación el puertorriqueño realmente tiene un amor por la vida que yo creo que se manifiesta en todo lo que hacemos está bonito eso recientemente fuiste mamá eso es un momento que cambió tu vida obviamente imposible no decir que eso es un turning point un momento crucial ya van cuatro meses de esta aventura a mar y sofía cambió mi vida para siempre es todo esto después es volver a mirarte tú a pensar en todo lo buena mamá que quieres ser en tus buenas cualidades en las que quizás tienes que mejorar entregarte toda a esta criatura este ser yo lacto a mi bebé así que soy su fuente principal de alimento así que es como que desprenderme de mi ser y ser para ella esos dos meses de maternidad me los disfruté tanto bueno ahí antes de ella que puedes señalar como el momento en que cambió tu vida qué incidentes claro son muchas cosas no este pero yo diría que el momento que realmente fue lo que hizo el efecto dominó en todo lo demás que pasó fue haber ganado un concurso de belleza cuando yo tenía 17 años no necesariamente por el concurso y digo el concurso me enseñó muchísimas cosas yo vivo agradecida de todo lo que me conocí todo lo que aprendí pero fue como venir del campo a la ciudad claro yo entré a plaza la primera vez cuando tenía 17 años y fue por el concurso un evento nunca había venido a san juan para nada así que fue como descubrir un mundo nuevo descubrir lo que uno es capaz de lograr todas las inseguridades que uno tiene cuando ganas un concurso porque es como guau sabes yo puedo hacer esto tú sabes todo lo que se habla del tema de visualización de que se puso muy de moda toda esta cosa de the secret yo recuerdo que cuando lo leí era como es que esto es lo que yo hice para ganar el concurso yo no lo sabía lo hacía inconscientemente este tema de la visualización de desearlo de verte así que esa fue la llave porque de ahí en adelante como que me sirvió de base todo lo que aprendí ahí qué interesante que inspirador para las chicas que participan por ejemplo en Miss Universe que tú le puedas decir que eso transformó tu vida de una manera tan importante no era muy jovencita también no imagínate o sea aprendí a comer sushi aprendía era descubrir todo gracias a eso quizás para otra gente el certamen no representa lo mismo que para mí porque su vida no fue un antes y un después tan marcado pero en mi casa que en mi caso que vengo de un campo de una familia sumamente humilde de muy pocas veces haberme montado un avión antes de ese momento era como si realmente el cuento de cinderella qué brutal y tus papás tus papás trabajan no trabajan mi papá está retirado era empleado municipal de brigadas de mantenimiento del municipio un trabajo sumamente humilde mi mamá es empleada empleada no trabaja en mi casa a tiempo completo empleada de sus tres hijas que nos crió o sea era ama de casa una mujer que aunque no tuvo la oportunidad de estudiar en la universidad me enseñó tanto con tan sabia con tanta inteligencia emocional de enseñarme a manejar la presión de grupo el bullying mi mamá yo creo que muy pocas veces sin ninguna fue a la escuela porque era ella enseñándome en casa como yo lo iba a manejar no ella ir a la escuela a regañar a nadie y digo cuadre que yo estoy segura que voy a ser mamá que voy a ir a la escuela pero como que mi mamá tenía ese estilo no de tú puedes aguantar esto tú puedes con esto esto te está pasando porque tú brillas y lo haces bien tú no tienes que sentirte mal y dejar de ir a la escuela ni estar triste por esto por lo otro son mi mamá de verdad para mí ha sido mi primera guía todo a diría has caminado un verdad un trecho muy largo verdad el centro de la isla y no porque el centro de la isla sea tan lejos sino porque los que conocemos verdad la estrechez y lo que toma llegar y de un hogar humilde has logrado una carrera impresionante así que te felicito te agradezco el trabajo que haces todos los días y bueno y seguimos a la orden siempre gracias por esta conversación y siempre refrescante que la gente pueda escuchar un poco de lo que uno ha pasado en la vida gracias nos vemos la próxima